Muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy MarioDestroyer y en esta ocasión voy a hacer una guía sobre Kuki Shinobu. Voy a dejarles este equipo para que tengan una referencia. Para ello empezamos la rotación aquí con Elemental de Najida, Elemental de Yela, Ulti del Shinkyu, Elemental de Shinkyu y Ulti de Yela. Aquí ya empezamos con Elemental de Kuki y pegamos unos básicos y una Ulti de Kuki por aquí. Podemos seguir pegando básicos con Najida y básicos aquí de Kuki. Y esperamos pues hasta que vuelva a aparecer de repente por ahí la Ulti del Shinkyu, porque ya se cargó automáticamente. Un Elemental aquí de Yela, pues ahí tenemos la Ulti del Shinkyu, Elemental del Shinkyu, Ulti de Yela. Colocamos la Elemental de Kuki y seguimos pegando aquí con sus básicos de Najida. Vamos por el otro enemigo, aquí tenemos un Elemental, seguimos pegando básicos, esquivamos a los enemigos. Listo, otro Elemental más por aquí y acabo. Continuamos aquí con otro Elemental, pasamos aquí Ulti de Shinkyu, Elemental de Shinkyu, Ulti de Yela. Elemental aquí de Najida, esquivamos Ulti aquí de la Kuki, Elemental y nos ponemos a pegar básicos. Ya con eso hemos alcanzado pues el daño máximo y nos hemos pasado este abismo en un minuto. Los artefactos y las recomendaciones de Kuki lo verán a través del video, pero los otros personajes pues ya tienen guías en mi canal de YouTube, así que pueden verlos. En el caso de Najida no tengo guía, pero pueden ver lo que tiene a continuación y en el futuro pues sacaré una guía, cuando salga el personaje. Pero de momento pues está así y así es como es capaz de pasarse el abismo full estrellas incluso. Estoy haciendo un evento de cazadores de logros en mi Discord, así que pues todos se pueden anotar. Va a haber 5 bendiciones lunares entre todos los participantes que tengan más de 650 logros antes del 10 de abril. Así que si tienes pocos logros es el momento que te pongas a trabajar en esos logros porque te puedes ganar una de estas bendiciones lunares. Dicho esto, continuamos con el video. Como me conocen, en esta ocasión debería estar hablando de los talentos de Kuki Shinobu para entender al personaje. Pero más que entender al personaje, tenemos que entender la reacción elemental que se llama sobreflorecimiento o Hyper Bloom. Entonces les voy a explicar en este momento cómo funciona esa reacción elemental. Para ello pues tengo que usar un personaje de Dendro, un personaje de Hidro y un personaje de Electro. El personaje de Dendro y el personaje de Hidro van a provocar la reacción elemental llamada Bloom o florecimiento. Las cuales son pues unas peritas, unas semillas que van a aparecer alrededor del enemigo. Esas semillas van a ser atacadas por Kuki Shinobu con su elemental y van a salir disparadas contra el enemigo. Si hacemos eso en este momento, le aplicamos el Dendro. Le aplicamos mucho más Dendro. Aplicamos el Hidro de Sinkyu. Y el elemental de Kuki. Entonces, como pueden observar, aparecen esas semillas, golpean al enemigo con 26k cada uno, haciéndole muchísimo daño. Ya sabemos cómo funciona el Hyper Bloom. Pero, ¿qué es lo que necesita Kuki para que haga muchísimo daño en Hyper Bloom? Son sus estadísticas. ¿Qué estadísticas necesitamos en Kuki? Pues, solamente maestría elemental. Todo lo que se pueda, sin importar el ataque, sin importar la probabilidad, sin importar el daño crítico, ni siquiera la recarga de energía. Lo único que nos interesa solamente es la maestría elemental, todo lo que se pueda y el nivel de Kuki Shinobu que debería estar al 90. Eso lo voy a explicar más adelante. De momento voy a ir con las armas y los artefactos que necesitaría tu Kuki Shinobu para pegar muchísimo daño. Como lo dije antes, necesitamos solamente maestría elemental. Por lo tanto, cualquier espada que nos dé maestría elemental lo máximo posible, nos va a servir para hacer más daño con Hyper Bloom en Kuki. Entonces, llevar la espina de hierro y o llevar el diluvio florífero da totalmente igual porque las pasivas no afectan al Hyper Bloom, solamente la maestría elemental. Así que, cualquiera de las dos espadas, da igual si las tienes, las usas, la que tengas al 90, para que te dé toda la maestría elemental posible. Hay otra espada, creo que es el juramento de la libertad, que nos da un poco más de maestría elemental. También podrías utilizarla en Kuki y también hoy en día existe la arma llamada Ziphos, que también nos da maestría elemental, pero aparte nos da recarga de energía para el equipo, lo cual es muy importante. Es buenísima esa arma, yo diría que es la mejor arma que puede tener Kuki. En cuanto a artefactos, ya sabes, lo que nos importa, sigo repitiendo, es la maestría elemental. Así que si de repente le tienes un artefacto arcoiris, pero full maestría elemental, te sirve. Obviamente, más daño te va a dar Sueños Aureos y aún mucho más daño Flor Olvida del Paraíso. Eso sí, que quede claro, este es el mejor set, pero no por mucho. Sueños Aureos también se defiende bastante bien y este set pues le gana por 5% a 7% de daño. Ahora, ya para que quede claro, pues le buscan maestría elemental en la flor. Mira que yo estoy buscando 72 aquí en la flor, la pluma la tengo con 37, no me ha salido más. El reloj es de maestría elemental, las estadísticas, subestadísticas, no me interesan lo que haya salido aquí, no me interesan para nada. En el cáliz igual, full maestría elemental, las estadísticas son malísimas, no me interesan. Y otra vez maestría elemental, las estadísticas aquí sí sirven, como que 10 de prop, pero igual Kuki no lo aprovecha, así que da igual. Ahora continuemos con sus talentos. Mi recomendación en base a los talentos es que solamente suban la elemental, es lo único importante. Repito por si no ha quedado claro, la elemental, el daño de la elemental no influye a la hora del Hyperloop. Así que subir tanto el nivel de esta habilidad o esta otra habilidad no tiene sentido para aumentar el daño del Hyperloop. Pero sí sirve aumentar esta habilidad porque nos va a curar, solamente por ese objetivo. Igual quiero que sepan que cualquier duda que tengan, háganmela saber en la caja de comentarios o visítenme en la plataforma morada donde pues hago directo casi todos los días y pueden siempre preguntarme para cualquier duda que tengan. Incluso pues si de repente no se pasa en el abismo, yo estoy ahí para ayudarles. Dicho esto, pasemos a sus constelaciones. Solamente tiene dos constelaciones importantes Kuki, la primera y la segunda, las demás no te importan mucho. Bueno, la tercera te da un poco más de curación. Vamos a ver qué hacen. La primera constelación, la constelación 1 de Kuki lo que hace es aumentar el rango de nuestra elemental. O sea, aumentar el área de efecto. Nuestra elemental tiene una área y con la C1 expandiría esa área. Por otro lado, la C2, que también es bastante importante, nos da 3 segundos más de la habilidad elemental. A continuación les mostraré una diferencia entre Kuki C0 o C1 versus una Kuki C2. Esta comparativa que hago, lo hago con el fin de luego multiplicar cada golpe de la habilidad elemental por los daños de Hyperloom. Y así obtener como resultado el daño máximo que hace una Kuki Shinobu en una sola rotación de 15 segundos. Para el siguiente ejemplo, usaré a mi Kuki, la cual tiene 914 de maestría elemental. De artefactos tiene flor olvidada del paraíso. Y además me está ayudando el tabibito dendro, el cual tiene recuerdos del bosque. Entonces, si sabemos que una Kuki en C0 o C1 puede hacer 9 golpes en su elemental, multiplicamos esos 9 golpes por el daño que acabamos de ver de este Hyperloom, que en realidad es 31131 por 2. En total, 62262, como ven en pantalla. Si multiplicamos ese daño por la cantidad de golpes de nuestra habilidad elemental, o sea 9, tenemos un total de daño de 560358. Este es el daño que puede hacer mi Kuki con constelación 0 o 1 en una sola rotación de 15 segundos y con las estadísticas antes mencionadas. Ahora, para saber cuánto daño haría mi Kuki con constelación 2, solo faltaría, pues, multiplicar el daño original, 62262, por 11 en esta ocasión. El cual, el resultado sería 684882. Ese, repito, sería el daño de una sola rotación en 15 segundos con las estadísticas antes mencionadas. También, si quisiéramos, podríamos ver la diferencia en daño de una C2 versus constelación 0 o constelación 1. Para ello, solamente tendríamos que restar, pues, el daño anterior, que es 684882, menos 560358. Entonces, encontraremos que una Kuki C2 versus una Kuki C0 o C1 le gana en 124524 de daño. Pero, repito, tendiendo en cuenta las estadísticas que mencioné al inicio de esta prueba. ¿Qué les pareció esta prueba? A mí me encantó, la verdad, saber cuánto daño podría tener mi constelación 2 de Kuki, porque la verdad es que no la tengo. Ojalá venga pronto para poder conseguirla. Voy a hacer otra prueba en la cual voy a enfrentar una Kuki de nivel 80 versus una Kuki de nivel 90. Acompáñenme. Para este ejemplo, se usaron dos Kuki de diferentes cuentas, pero se trató de igualar la maestría elemental. De hecho, la que tiene nivel 80 tiene un poquito más de maestría elemental. Aún así, también se utilizaron dos tabibitos con recuerdos del bosque para bajar resistencia adentro. Vamos a ver los resultados. Como podemos apreciar, una Kuki Shinobu de nivel 80 está haciendo unos 43202 de daño. Mientras, una Kuki Shinobu de nivel 90 está haciendo 57818 de daño. Esto teniendo en cuenta las características que se mencionaron de cada Kuki al inicio de esta prueba. Para continuar la comparación, vamos a multiplicar cada daño obtenido por 9. Que si no vieron antes, era la cantidad de golpes que puede hacer una elemental de Kuki cuando tiene constelación 0 o 1. Que es lo que vamos a tomar en cuenta en este momento. Entonces, multiplicando estos resultados por 9, conseguimos que una Kuki de nivel 80 tiene 388.818 de daño por rotación. Mientras tanto, una Kuki Shinobu de nivel 90 puede alcanzar los 520.362 de daño por rotación. Les recuerdo que esa rotación es de 15 segundos. Como ya tenemos ambos resultados, podemos restar entonces cuánto daño de diferencia tiene una Kuki de nivel 90 versus una Kuki de nivel 80. Lo cual nos da como resultado 131.544. Esto es un daño referencial de lo que podrías estar perdiendo si es que tienes tu Kuki en nivel 80 o menos y no la subes a nivel 90. Y por si no te ha quedado claro, en realidad este daño solamente representa un elemental de Kuki. Ahora, imagina cuánto daño pierdes al hacer varias rotaciones de la elemental de Kuki por no subirla al nivel 90. Hyperloop es una reacción transformativa. Todas las reacciones transformativas aumentan en base al nivel del personaje. Así lo programaron los diseñadores de Genshin Impact. Ahora ya sabes por qué tu Kuki Shinobu tiene que estar a nivel 90 y qué artefactos tiene que usar para generar el máximo daño posible. Me encantaría extender más este video mostrándoles varios equipos que tiene Kuki Shinobu. Utilizando Hyperloop, o sea personajes de Dendro e Hydro que la acompañen a ella. Pero siento que alargaría más este video innecesariamente cuando pues es muy fácil de entender esta reacción elemental según lo que les he explicado. Aún así me gustaría saber en la caja de comentarios si tienen algunas dudas o algunos equipos que les gustaría ver la rotación. Y yo de repente en el futuro podría mostrarles cómo se hacen aquellas rotaciones. Sin nada más que añadir me gustaría que le den like a mi video, se suscriban, compartan y pues esto ha sido todo y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!